Jueves, reinicio de semana, los retos como nuevos y ustedes lo saben, están aquí porque quieren todos los retos de la semana 3 Bastante fáciles algunos, uno que es completamente nuevo, que nunca había salido y vamos a hablar acerca de ello También quiero explicarles que 3 de esos 7 desafíos no necesitamos el pase de batalla para hacerlos, estos son desafíos gratis para que la comunidad de Fortnite aproveche y diga Ah está chido, pues quiero comprar el pase y pues va, se lo compran Vamos con el reto 1, inflige 500 puntos de daño en una partida, eso es bastante fácil, en una sola partida tenemos que hacer 500 puntos de daño Se va a causar normal en una partida normal, tu juegas normal y pa, 2, 3 muertes y ahí van a estar los 500 puntos de daño Ahora vamos con el 2, usa un lanzador, eso está bastante fácil, lo más complejo de este reto es encontrar el lanzador Dirán cuál es el lanzador, muy fácil, la plataforma de rareza legendaria que te avienta es esta Tenemos que encontrarlo, lo usamos y ya, reto completado Si se les dificulta mucho, en 50 contra 50 van a encontrar muchísimos de estos, así que va a ser bastante fácil Reto 3, encuentra cofres en latifundio letal Esto está muy muy fácil, vamos a tener que caer aquí, latifundio letal y agarrar todos los cofres que podamos Normalmente estos retos siempre van de 7 en 7, entonces tenemos que agarrar 7 cofres La primera semana va a estar muy peleada, bastante peleada esta zona La ventaja es que nos han tocado lugares con menos cofres y aquí si hay un poquito más de diversidad Así que va a ser un poquito más fácil en unas cuantas partidas sacarlo Entonces no se preocupen, vamos con el siguiente Reto 4, bajas enemigas en lomas lubres Normalmente siempre que nos dan una localización para ser bajas, tienen que ser 3 bajas Entonces caemos, nos armamos de armas, de todo, granadas, explosivos, todo Y apenas veamos a alguien, rapidísimo, tenemos que ganarle y hacer 3 bajas en esta zona Bastante sencillito, nada de que complicarnos en este reto Ahora, vamos con este siguiente reto, este está más divertido Bajas con explosivos, esto es de verdad bastante sencillo Pueden ser lanzacohetes, lanzapapas o lanzagranadas como lo conozcan Cualquier tipo de granada, ya sea de la que se pega o de la que explota o C4 Tenemos que hacer 3 bajas con cualquiera de ese tipo de armas Mientras sea explosivo, perfecto Nada más tenemos que cazar a la persona, encontrarla y matarla Como recomendación, igual en escuadrones o 50 contra 50 Una vez que el enemigo esté derribado, lo podemos terminar con el explosivo Y nos dan la muerte, así, nada más tenemos que conseguir 3, bastante fácil Vamos con este, el mapa del tesoro escondido que está en industrias inodoras Vamos a evitar el ir a industrias inodoras y vamos directo a donde va a estar Nos vamos a ir hasta acá, a esta montaña que está entre Latifundio Letal y Señoría de la Sal Y ahí donde estoy apuntando, en esa mancha de café, donde no hay pasto Ahí está el mapa para que lo ubiquen mejor Justo en esta parte vamos a encontrar la estrella Está en esta zona, nada más acérquense a esa parte donde está señalando el monito Y fácil, y vamos con el reto 7 Acierta 5 diferentes tiros al blanco Bueno, con la última actualización de Fortnite pusieron 6 tiros al blanco diferentes Los tiros al blanco son esos Activas la máquina y va a salir un disco y de vez en cuando va a salir un pato Nada más le tienes que dar Hay 6 distintos en todo el mapa Como los amo mucho y ya lo sabrán, se los pongo en pantalla Ahí es el mapa, los 6 tiros al blanco Donde los puedan encontrar, ya saben, solo pónganle pausa al video Y pónganse a buscarlos o pónganle una captura de pantalla y busquen exactamente donde están los tiros al blanco Bastante fácil, NAS, lo activas, va a salir el disco, le tienes que disparar En el marcador tiene que cambiar el número y pum pum, listo, se acabó Hay 6 locaciones distintas, ya les dije, todas están en el mapa Amigos, les pienso dejar el video por acá Ya saben que pueden compartir este video muchísimo con sus amigos Que encuentren todo esto de volada Yo los amo mucho, denle un me encanta De verdad, un me gusta, me encanta Y todo lo que quieran Compártanlo con todos sus amigos, suscríbanse No se olviden de activar la campanita Y recuerden mucho que yo los veo hasta la próxima Los amo mucho, chao, bye ¡Suscríbete al canal!